A los mochitenses les encanta el jazz. Eso quedó nuevamente demostrado la noche del jueves en el Teatro Ingenio que estuvo a reventar con la presentación de Sherman Irby. Las 8 de la noche y las puertas del recinto se cerraron para mucha gente que se quedó sin disfrutar del espectáculo al verse saturado el lugar, pues ya no cabía ni una persona más. Las estrellas del jazz e invitados especiales del Festival Primavera de este mes que organiza el Instituto Sinalonense de Cultura, de forma gratuita para los sinaloenses, llegados directamente de Nueva York, tocaron por casi dos horas esta música para el alma. Vicent Gradner El escenario del Teatro Ingenio se convirtió en una estampa musical, típica de Nueva York, la cuna del jazz. El concierto Los Consagrados Músicos construyeron diálogos musicales entre el sax alto de Sherman Irby, el contrabajo de Gerald Cannon, el trombón de Vicent Gardner, la batería de Willie Domestres y el pianista Keith Brown, quienes con sus magistrales improvisaciones se perpetuaban en cada pieza en la que experimentaban su virtuosismo y maestría en el dominio de cada instrumento. Gerald Cannon y los aplausos del público emocionado no cesaban en cada una de las actuaciones de los consagrados músicos de metales madreas que halagaron los sentidos, mientras sacaban el sudor de sus frentes. Los enormes músicos de color iluminaron el escenario del magno recinto con su virtuosismo musical, con sostenidas ejecuciones de las que emanaban bellos diálogos que protagonizaban los acordes de cada instrumento en armonías que resonaba en el corazón de cada espectador. Willie Johansson y del sax alto de Sherman, de un sutil encanto que salía de su aliento manipulado extraordinariamente, invadía la nostalgia que iba subiendo de tono en ese juego de armonías que mantuvieron inmovilizados a los más de 1,200 espectadores concentrados en el recinto. Keith Brown en esta nota, cultura y jazz conciertos Sherman Irby.